de México, Iñigo Arenas. Y por eso es que le damos la bienvenida a Helkin Aguilar, presidente de la Asociación Mexicana de Bares y Discotecas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Obviamente la vida nocturna queda en el ojo del huracán a raíz del caso de Iñigo Arenas, pero en realidad, ¿cuál es la situación que se vive a nivel nacional, que se vive particularmente en el Valle de México? Porque hablamos de la comisión de varios delitos, por supuesto, secuestros, extorsiones, robo, trata y asesinatos, como en este caso. Más allá del caso de Iñigo, ¿cuál es la evaluación? Pues mira, realmente la situación es complicada, pero complicada en general por varias razones. Te diría, más allá de este caso, que es un caso muy triste, lamentable y obviamente, como siempre lo hemos dicho, pero de entrada, pues nuestra solidaridad y acompañamiento con las familias de este empresario, ¿no? Es muy tristísimo, pero bueno, no es un caso de... hay varias vertientes en este sentido. Yo creo que, por un lado, no es un tema que sea específico de la vida nocturna, desgraciadamente, es un tema que está pasando y en los últimos días lo hemos estado oyendo en diferentes lados, incluso a una señora de la tercera edad en un café, en una entrevista de trabajo, igual le pusieron algo en el café y se puso muy mal. Y por otro lado, te diría, tampoco es un caso nuevo. Nuevo podría ser, evidentemente, también la sustancia, esta escopolamina, que ahora es lo que está de moda, que están usando la delincuencia para drogar a las personas y dominarlas en este sentido, pero el tema del canasteo, como le llaman de alguna u otra manera, en lugares, no solo bares, discotecas, en conciertos, en eventos masivos, en estadios, en muchos lados, tiene por lo menos, te diría, 40 años, por lo menos, tenemos oyendo de ese tema, ¿no? Yo recuerdo, insisto, desde que salía yo, empezaba a salir a las discotecas, igual mis papás y amigos mayores me decían, ¡Oye, cuidado tu trago, tapa tu trago, que no te vayan a echar nada, ten cuidado, no aceptes tragos de otra persona! En fin, ¿no? Es un tema que tiene varios años, y por un lado, y que no es específico de la vida nocturna. Ahora tocó que le pasara, desgraciadamente, a este empresario en un establecimiento de la vida nocturna. Que habrá que decir de entrada que para nosotros ese establecimiento era un restaurante, es decir, la realidad es que era un establecimiento disfrazado de restaurante que operaba de noche, mas ni siquiera era de verdad una discoteca o un bar, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, es la complicada, porque, bueno, esto lo que ha pasado es que ahora ha destapado, pues, ni siquiera por motivo de esto, una persecución a la vida nocturna, ¿no? O sea, como normalmente pasa cuando pasa algo en un bar, en una discoteca, empieza como a perseguirse de más, obviamente, a la vida nocturna, y ahí es donde se empieza, obviamente, a complicar, ¿no? Porque justo la semana pasada, de algo que ni siquiera pasó en la Ciudad de México, murió en un establecimiento, desgraciadamente, en el Estado de México, ha tenido mucho mayor repercusión y muchas más cosas negativas para la Ciudad de México, con algo que ni siquiera tiene que ver, obviamente, con la muerte del empresario o con la escopolamina. Entonces, sí se ha complicado mucho, mucho. Autoridades hablan de la actuación de bandas del crimen organizado como un delito federal, entre, obviamente, que vinculan a personal de restaurantes, taxis, trata, ¿hasta dónde llega, en todo caso, su responsabilidad como empresarios de la vida nocturna? Para nosotros, sumamente difícil, y te diría categóricamente, nosotros, de ninguna manera, permitimos, solapamos, ni somos cómplices de ningún tipo de esta actividad. Nosotros nos dedicamos a poner un negocio, a invertir muchos millones o miles de pesos, en poner un negocio bien puesto para darle diversión a la gente, para vender alimentos, para vender bebidas. De ninguna manera, nuestro tema es, obviamente, vender drogas ni drogar a la gente, al contrario. Lo que nosotros queremos, insisto, es que la gente regrese a nuestros lugares. Nuestro peor cliente es un cliente muerto. Ese es el único que nunca va a regresar, ¿no? Y después de nuestro peor cliente, nuestro siguiente peor cliente es un cliente mal atendido o que haya tenido una mala seguridad dentro del lugar, porque, insisto, no va a regresar. Y la cantidad de dinero que se invierte para poner un establecimiento bien montado y bien puesto con toda la reglamentación que nos piden es demasiada. Entonces, de ninguna manera, por supuesto, hay un vínculo con eso. Número uno. Número dos, lo que a nosotros nos toca es cuando detectamos alguna persona, porque la gente no se va a poner, es decir, hay gente, el delincuente que va a hacer esto o que va a hacer el mal dentro del lugar o a vender una droga o a tratar de drogar a alguien dentro del lugar, no va a traer un letrero puesto que diga, soy delincuente. Va a entrar como un cliente normal y nosotros no lo tenemos identificado. Cuando nosotros detectamos y hemos detectado por medio de la seguridad, por medio de las cámaras o por medio del personal, los meseros, la gente de baños, que hay alguien que está tratando de consumir droga en el baño, inclusive él mismo, ya olvidémonos de si la vende. La gente lleva drogas de repente para consumir ellos, a veces no para venderla ni siquiera. Lo detectamos, evidentemente tomamos acciones, porque además hay letreros por ley, tenemos que tener letreros, también los establecimos que dice que está prohibido la comercialización, uso y consumo de cualquier tipo de droga y que la persona que sea sorprendida en esa actividad será puesta a disposición de las autoridades. Entonces, cuando eso pasa, nosotros lo que hacemos es retirarlos del lugar por medio de los elementos de seguridad y en efecto llamamos a la patrulla de sector o llamamos a 911 y los ponemos a disposición. ¿Qué pasa después de que nosotros los ponemos a disposición? Ya no sabemos, desgraciadamente, lo que sí, por oídas y lo que hemos sabido es que terminan obviamente después dándoles un dinero, bajándolos a las tres cuadras o no poniéndolos a disposición de la autoridad. Ahí sí que te diría, pues ya no depende de nosotros. Nosotros sí hacemos lo que nos toca hacer dentro de los establecimientos. Eso te lo puedo asegurar. Ahora, el gobierno de la Ciudad de México habla de crear un decálogo de bares y antros. Ya entablaron comunicación y en todo caso, ¿qué abonarían? Número uno, que me parece perfecto. O sea, yo creo que ya que esto salió, genera y da el área de oportunidad perfecta para que sociedad, empresarios y autoridad hagamos cosas juntos en beneficio y en pos de la salud, obviamente, y de la seguridad de nuestros clientes, en este caso, y de la ciudadanía. Eso me parece maravilloso. Número dos, te diría, así como me parece maravilloso, me parece complicado, difícil, inentendible, que al día de hoy se está anunciando eso, no sé cuándo lo vayan a publicar, pero que la industria, nosotros, no hayamos sido partícipes de ese decálogo. Es decir, no sé con quién lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, no sabemos al día de hoy que contengan. Supimos por las noticias y por el Consejo Ciudadano que iba esto a, o estaba la propuesta a hacerlo. Al día de hoy no hemos sido invitados a ninguna mesa de trabajo y no sabemos qué contenga ese decálogo. Nos preocupa porque, bueno, pues los expertos en la noche durante muchos décadas y años hemos sido nosotros y claro que queremos abonar en esa parte, ¿no? Y por otra parte diría, pues qué bueno que se haga esto para regular, obviamente, también un poco más y activar y actualizar nuestros protocolos en conjunto. Lo malo de esto es que, pues, se está tendiendo a convertir en una persecución, como te decía, y en una cacería de brujas de los lugares, porque, bueno, qué bueno que establezcamos y demos a conocer nuevos protocolos. De eso, a que hagamos verificaciones a diestra y siniestra con los establecimientos y que la autoridad cierre establecimientos por cualquier detalle, por cualquier... Insisto, si lo van a cerrar por un detalle mayúsculo, ni hablar, hay establecimientos que cumplen y otros que no cumplen. Bienvenido. Pero ha estado sucediendo las últimas semanas, inclusive antes de esto, que se cierran establecimientos por no tener y por no presentar el alineamiento y número oficial. O sea, cosa que ni está en la ley, ni es parte de una verificación, ni es parte de la verificación administrativa, y mucho menos que te cierren un establecimiento por una cosa tan sencilla, tan administrativa como eso, ¿no? Entonces, esa es la parte, obviamente, que nos preocupa. No quisiéramos, obviamente, que esto pase, porque además no se dan cuenta que pasan dos cosas con eso. Cerran lugares formales y, por otro lado, la gente... Entonces, al cerrar los lugares formales y bien establecidos, se abre el mercado negro de la vida nocturna. Y es decir, entonces, donde empiezan las fiestas clandestinas, los establecimientos... Porque la gente no se va a ir a su casa a dormir si los establecimientos formales están cerrados. Va a buscar la opción de inversión y, obviamente, esto es complicado. Y, por otro lado, pues, el no regular, obviamente, la vida nocturna y darle lo que tiene que tener la vida nocturna en términos de horario, pues, va a generar, obviamente, corrupción y va a generar como lo ha generado durante muchos años. Presidente de la Asociación Mexicana de Bares y Discotecas, gracias por estar con nosotros aquí en Meganoticias. Al contrario, gusto saludarte, que estés muy bien.